Esta vida no es la vida Esto es algo espantoso Hay mujeres de ahora con patillas y con bozo Se montan de bicicletas y alargan los pantalones Y después cuando se casan le sobran los coscorrones Y los novios no las besan ni les asientan la mano Ese no dice que le sirve porque no es un buen cristiano Un consejo que les doy No mantenen bicicleta Porque al transcurrir del tiempo Se les forma una maleta Un consejo que les doy No mantenen bicicleta Porque al transcurrir del tiempo Se les forma una maleta Si el tipo no tiene carro y algunas buenas acciones Tampoco dice que hay negocio y le dan sus vacaciones Se ven manejando carros como todos los choferes No se donde irán ahí No hay más remedio señores que pararlos en la raya Porque al paso que van ellas Porque al paso que van ellas Nos van a cantar la sala Un consejo que les doy No mantenen bicicleta Porque al transcurrir del tiempo Se les forma una maleta Un consejo que les doy Un consejo que les doy No mantenen bicicleta Porque al transcurrir del tiempo Se les forma una maleta Un consejo que les doy